Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociopolítico y bueno, ustedes saben que nosotros nos hemos caracterizado por ser un pequeñito puntico de resistencia democrática enfocado siempre en el tema de Venezuela, con la condición terrible que tenemos de ser un país sometido por una dictadura que destruyó las instituciones a través de un discurso populista, a través de de un estilo populista que luego mutó a un gobierno dictatorial como el que tenemos hoy día en Venezuela y cada vez que se presentan escenarios en el mundo entero donde la democracia puede estar en riesgo bien sea por un líder o de ideología de derecha, de izquierda, eso la verdad es, no tiene importancia mayor sino en el fondo lo importante es el tema de que prevalezca la democracia. En esta oportunidad, bajo nuestra consideración y si eres de aquellos que son fanáticos, porque sabemos que hay muchos venezolanos dolidos que buscan siempre a algún líder que venga y nos salve, pero si eres de esos, igual que hasta escuchar nuestras reflexiones va a decir al menos cambio de opinión, porque la verdad es que el tema de Donald Trump y de esto va este episodio, representa eso, un peligro para la democracia global y lo dice su discurso, lo dice en sus acciones que tuvo como presidente y lo que hoy día propone para la sociedad norteamericana. Como siempre nos acompaña Karina Caldeira desde Barcelona, España, Francisco Calderón desde Santiago de Compostela y por acá Emerson desde Dallas en Estados Unidos. Y esta será mi primera elección que yo he ido completamente en democracia porque podré votar el próximo martes en estas elecciones y yo voy a votar, por supuesto, por la opción democrática que vaya a la redundancia, la represente el partido demócrata con sus desaciertos, con las cuestiones que uno pueda tener para criticar, en especial con su política hacia Venezuela, porque como venezolano no soy ajeno a que esa política hacia Venezuela no ha sido precisamente la mejor, pero en contraparte, hay muchos venezolanos que están hablando o presentando a Trump como el salvador. Y yo siempre digo, ya Trump estuvo cuatro años en el gobierno y su estrategia tampoco funcionó con el tema de Venezuela. Entonces yo creo que más bien su estrategia de generar falsas ilusiones de invasiones y cuestiones militares que no van a ocurrir. Y lo ha dicho su propio exsecretario o exasesor nacional de seguridad nacional a través de, en su memoria, en un libro que publicó el señor Bolton, donde dijo que eso no iba a pasar, eso nunca estuvo realmente contemplado. Entonces la solución de Venezuela siempre la tenemos que buscar los venezolanos con apoyo de la comunidad internacional, pero con los pies en la tierra. Y mientras tengamos esa esperanza y esas cuestiones de guerras que no van a ocurrir, pues siempre vamos a terminar con la solución aún mayor. Así que bueno, los dejo con ustedes para comenzar este episodio que esperemos que esté bastante cool. Nada, yo es que con este tema, y bueno, pasa con otros fenómenos políticos en el mundo. O sea, mi experiencia en Venezuela, en nuestro drama nacional con la dictadura, siento que de alguna manera cada venezolano o este espacio sirve como, es como advertencia en cada país, de movimientos con derivas autoritarias, que es lo que yo siempre digo, que no es que tú te digas de derecha o izquierda, sino es cómo practicas lo político, ¿no? Cómo practicas el estar con un adversario político, y eso es precisamente lo que vamos viendo, que en muchos sitios del mundo, bajo varias excusas, puede ser la migración o lo dada, hay una deriva autoritaria. Pasa con Meloni en Italia, pasó con Berlusconi, y ahora pasa con Trump, pasa con partidos como Vox en España, y obviamente, o sea, siento que el trabajo como de nosotros, y siento que el trabajo de muchas personas es, hey, ten cuidado, porque este tipo de discurso, esta estructura narrativa, son las típicas posturas narrativas que llevan a derivas autoritarias, por poner un nombre, y van socavando la democracia y las instituciones, que siempre yo advierto muchísimo, y más adelante quiero hablar de eso, de lo de la agenda 2025, que está ligada un poco a Trump en Estados Unidos, yo siempre advierto muchísimo que las dictaduras no, es poco a poco, ¿sabes? O sea, van socavando, van socavando, y la gente que vive en democracia hace muchísimos años, como puede ser Estados Unidos, bueno, su especie de democracia, como puede ser Europa, creen que está muy lejos, no está muy lejos, es como estar en la calle, está a cinco pasos malos de vivir en la calle. Entonces siento que hay que hacer un trabajo de difusión permanente, de concientización sobre lo importante que es detectar, detectar este tipo de discursos y, digamos, resistirlos y lucharlos, inclusive ese tipo de cosas. Una de las preguntas que yo siempre me hago, digo, ¿por qué la gente termina enamorada de estos discursos tan radicales, que te dicen, bueno, que el otro es un gusano, que el otro es una escoria, que el otro es un escuálido, que el otro es una patria? O sea, yo digo, ¿en qué momento tú te enganchas con ese discurso? O sea, también tiene que ver con vernos a nosotros mismos y entender que el otro, entonces para nosotros, el otro ciudadano es para nosotros un enemigo. Entonces yo creo que eso tenemos que revisarnos nosotros. Yo sé que mucha gente que vota por Trump y por lo que vienen en cuenta también tienen bajos niveles de educación y creo que entonces resuelven sus conflictos a través, o sea, sus conversaciones o el tema político a través del conflicto, que el otro es mi enemigo y que el otro es el culpable de que lo que a mí me suceda, pero entonces yo creo que ese discurso que sigue calando, ¿por qué sigue calando en el siglo XXI? Que se supone que hemos llegado a espacios en donde lo político no debería ser ya estar internalizado en nosotros mismos y entender que podremos a través de la discusión política, pues, lograr cambios, ¿no? Entonces tú ves que antes, por ejemplo, los antisistemas, que bueno, uno era medio antisistema y tal, y los antisistemas lo que queríamos eran avances, ¿no? Y ahora tú ves que los antisistemas son los que quieren retirar el aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, un avance que ya se había hecho hace 50 años, 70 años, que todas las personas que ahora se tiran de antisistemas y antipolíticos, que ya odian a las instituciones, lo que quieren es el retroceso de todos esos cambios o todos estos progresos que hemos llegado ahora en la humanidad, que hay muchos que hay que revisar porque, bueno, por la situación actual, yo creo que sí, pero que tú dices, estas personas ahora están luchando por un, o sea, a todo el mundo le está trayendo un discurso conflictivo y de extremo, y además lo antisistema y la lucha ahora es por quitarnos los derechos ganados, ¿no? Sí, como se dice como que la derecha ha recuperado, que la derecha ahora es la rebelde, está como que la izquierda es la que se ha, como que la derecha se ha vuelto el rebelde dentro de esta situación. Pero, Emerson, por ejemplo, tú que estás en Estados Unidos... Pero yo aquí difiero con lo que tú dices, y por ejemplo, cuando, o sea, yo no creo que sea un tema de izquierda o derecha, ¿sabes? Como que yo creo que es el tema de lo que te estoy planteando, de lo que yo dije al principio, que es el tema de los autoritarios contra los no autoritarios. Tú ves, por ejemplo, el caso de México ahora, la primera mujer presidenta, mujer progresista y tal, y la tipa es una pichón de dictadora. O sea, tú ves todo lo que la tipa está haciendo en la estructura institucional mexicana y como está sembrando desde la base las bombitas para implosionar la cuestión y luego pasar a un partido hegemónico, y es demasiado evidente. Nosotros en Venezuela lo vivimos a nuestra manera y cada país lo vive a su manera. Obviamente yo soy demasiado en contra del tema de ese venezuelacentrismo de los venezolanos que salen y dicen, mira tú que... No, Venezuela pasó de otra manera. Aquí está pasando con el Poder Judicial en México, que ahora va a ser electo por voto popular. En Estados Unidos está pasando a través del discurso de odio y de vender el tema de las minorías como el enemigo interno, que así lo dice Trump claramente. Algo muy parecido a lo que hace Vox en los Estados Unidos. Entonces yo creo que, o sea, para mí el debate es más o menos ese, como que el tema de los autoritarios contra los no autoritarios. Y en el caso de Estados Unidos me parece que es demasiado evidente el libreto populista que está utilizando Trump, porque al final es eso, es el libreto populista. Es el libreto de crear una frontera interna antagónica, de dividir a la sociedad entre buenos y malos, que los buenos en este caso son esos blancos puros que son víctimas en sus comunidades rurales de todos estos valores transgresores que el mundo ha hecho llegar a través de las grandes ciudades, a través del relacionamiento entre las diversas culturas, a través de los migrantes, a través de las personas de color, y que eso representa esa amenaza interna que puede poner en riesgo ese pueblo de valores puros, que es lo que Trump prácticamente dice en cada uno de sus discursos. Recientemente vimos como un comediante en uno de sus mítines de campaña habló de que Puerto Rico es una isla de basura. O sea, el tipo ayer o antes de ayer, Trump en este caso hablaba de una hija, de un prominente líder del Partido Republicano que no está votando por él, y que está haciendo campaña activa con él, y hablaba de una analogía de ponerle una pistola en la cabeza a la tipa. O sea, tú cuando escuchas todas las barbaridades que dice el tipo, yo lo que siempre digo es que como este tipo, o sea, incluso en el escenario de que Kamala Harris ganara, me parece que es un fracaso total para la sociedad estadounidense, que a estas alturas del partido existe una posibilidad de que el señor pueda ganar. Por mucho que Kamala pierda. Por ahí va la cosa. Y es demasiado interesante lo que dice Karina, de cómo, y aquí cierro también para que tú digas, de cómo es posible lo que uno dice, Dios mío, ¿será que uno vive en una burbuga tan chiquita? Que este tipo de discursos tan horribles calan tan fuertemente en masas tan grandes. Y yo, cuando Ana decía lo del tema de las características demográficas del votante de Trump, y yo que lo estoy viviendo aquí a diario, recuerdo demasiado y es imposible no recordar las épocas de polarización con el chavismo en Venezuela. Porque obviamente ahorita en Venezuela no hay mayor polarización, sino que hay un país unido y resistiendo contra la dictadura. Pero en la época donde Chávez logró movilizar, digamos, masas importantes, era básicamente lo mismo. El voto duro de Chávez era las zonas rurales y las zonas más lejanas de Venezuela, todos los pueblitos, todas las ciudades pequeñas. Y el voto de la oposición siempre fue, bueno, ciudades grandes, personas un poco más cómodas, estudios universitarios. Y bueno, por ahí se generó aquella guerra y aquella cosa. Aquí obviamente las características son un poco diferentes, pero bueno, hay algo en común, ¿no? Que a lo mejor esas personas que no han vivido procesos de interacción y no se han sometido a lo que es las dinámicas de la diversidad que uno puede encontrar en universidades, en ciudades grandes y tal, son más propensas a caer en todas estas teorías conspirativas que te dicen entonces que los migrantes están comiendo a los animales o que los venezolanos llegaron aquí a matar a todo el mundo, que los mexicanos todos son unos violadores y unos narcotraficantes, porque no los conocen, porque no han convivido con ellos y al no conocerlos, es mucho más fácil que esta semilla de odio que tú siembras ahí explota. Y como siempre, siempre este tipo de líderes lo que siempre tratan es eso, ¿no? De buscar identificar algún enemigo para justificar toda su barbaridad. Claro, o sea, pero bueno, a ver, como para poner también a los escuchas un poco, ahorita Kamala Harris está como un poco por encima en voto popular, pero depende de los estados de estos swing states, ¿no? O sea, que está casi como un empate técnico, ¿no? Bueno, de hecho el Partido Republicano no gana desde el año 2008, no gana el voto popular. O sea, Trump ganó sin el voto popular. Cuando él ganó a Hillary Clinton, ganó sin el voto popular. Bueno, entonces, ahora, o sea, la situación como electoral de Estados Unidos es que todo depende de estos empates técnicos. Estos siete, ocho estados, que son que si ni van a Arizona, Wisconsin, yo lo vi ayer, de eso dependerá. Pero que las oportunidades de Trump son del día de elección. O sea, los exit poll down, empate técnico casi. Pero yo después estaba revisando como las posturas gruesas de los dos, ¿no? Como para ver hasta qué punto. Y el nivel de reaccionario de Trump es brutal en cualquier tipo de político. O sea, migración. No vamos a aceptar a más nada. O sea, no son ni siquiera unas políticas públicas pensadas, sino son una reacción visceral que alimenta estos discursos de odio. Como, por ejemplo, en Ucrania dice que él va a parar la guerra. O sea, son siempre unas posturas completamente vinculadas a su discurso público y no de lo que debería ser un Estado. Y una de las cosas que más me preocupó ahorita cuando lo vi fue lo de la, han visto esto, lo de la Agenda 2025, que es un documento, hay un documento en Estados Unidos que se tiene haciendo muchísimo tiempo por como los republicanos más radicales, que se llama Agenda 2025. Y él como que, Proyecto 2025, y como que él se ha desmarcado, pero resulta que uno de los redactores fue un ex jefe de gabinete de él. Y los tipos lo que defienden, que es como esta neoderecha en Estados Unidos, lo que defienden es como un ejecutivo súper rígido y vertical. Y como ir eliminando todo el funcionariado institucional que existe en el Estado como para crear, bueno, sencillamente un Estado más autoritario. Y lo defienden tal cual. O sea, es completamente, o sea, reconocido por la cara, a cara de perro, vamos a decir. O sea, yo puse el eje derecha-izquierda porque estábamos hablando de Estados Unidos. O sea, cualquier gobierno que puede ser populista o incluso llegara al fascismo, ¿no? Que hay una delgada línea, como ya lo hemos visto en algún episodio. Entiendo que, o sea, Chávez está, digamos, en el ámbito de la izquierda, ponerle, y Trump en el de la derecha, por eso lo estaba diciendo. Pero sí que también tiene que ver el eje izquierda-derecha, siguiendo en el ámbito de Estados Unidos, es que en Venezuela, los venezolanos que están en Estados Unidos, la única razón por la que votan por Trump es porque está en el eje de la derecha. Porque, claro, nosotros venimos con un, yo creo, y el odio a nosotros mismos. ¿Por qué? O sea, ¿qué más puede explicar eso, no? Yo recordaba en estos días, cuando estaba leyendo sobre Trump para hablar esto, había una compañía, una chica, amiga de una amiga de una amiga, o sea, no tenemos vínculos de amistad en sí, y ella llegó a Argentina, y a los pocos años empezó a ver mucha migración en Argentina. Yo creo que esta anécdota ya la conté porque me caló mucho mi corazón. Y ella decía, ¡ay, no, que no vengan más venezolanos para acá porque nos están rayando! Entonces, yo creo que eso también, imagínate, un migrante que está apoyando a un señor que en sus mítines habla de que va a votar, que va a construir un supermuro, que va a votar todos los inmigrantes, que no va a renovar ninguna visa, o sea, y tú, como migrante, que te beneficiaste de esto, que hoy estás mandándole divisas a tu familia en México, en Venezuela, en Cuba, digas, yo voto por Trump, o sea, yo creo que hay que revisarse, amigo. Entonces, tanto te odias a ti mismo, o tanto es la venganza que te ciega, porque te ciegas hacia ti mismo, porque son políticas, y sobre todo si eres latino, mujer, negro, o sea, y votas por Trump, o sea, algo que está fallando en ti, porque es un discurso de odio hacia ti, o sea, imagínate cómo ha calado eso, y la gente cree que se va a salvar ella misma, o sea, si tú perteneces a estos estratos, no te vas a salvar, o sea, te vas a salvar porque, bueno, hay miles y millones que lo van a sufrir, capaz. Pero hay gente que te va a defender, y tú estás diciendo que no. O sea, pero ese es el fenómeno del republicano cubano. Hay un chiste ahí como en esta no cómedia de un comediante estadounidense, que dice como que no hay un cubano que pise la playa de Miami y dice, yo soy el último, ya no me metas más. O sea, este fenómeno absurdo que también, o sea, voy a utilizar palabras marxistas porque no te recuerdo otra, pero es como un fenómeno de desplazamiento social. O sea, tú representas tus intereses, son de emigrante, de trabajador y de latino, en un país multicultural y diverso. Pero tú defiendes los intereses de un blanco reaccionario que va en contra y en detrimento de tus intereses, o inclusive de tus derechos laborales. O sea, como dice Karina, o sea, casi lo podemos llevar a un aspecto psicológico que pasa que te odias de ti mismo, que es esta necesidad de emblancamiento, que es este culto a una narrativa que te excluye. O sea, tú haces un culto a una narrativa que te excluye. Yo siento, del típico maracucho de Miami, que es súper trompista y súper de derecha y tal, yo siento que es el fenómeno un poco del mayoral, ¿no? El esclavo que defiende, o sea, el esclavo que trabaja para el jefe, pero odia a los esclavos. O sea, estás completamente, eso, como desplazado. Y estás yendo en contra de tus propios intereses. Ese fenómeno, y una cosa que dijo Emerson, para dar la palabra, viene mucho también de tu venezuelancentrismo, o de tu situación política interna de tu país y de tu trauma. O sea, obviamente es un trauma gravísimo lo de Venezuela, pero tú no puedes comprender todo desde tu óptica de venezolano. Tú tienes que comprender las cosas desde la óptica y de las situaciones nacionales de otro sitio. ¿Sabes? Como en España, pero llegan aquí y van a votar. Esto me toca porque yo vivo aquí y me jode. Llegan aquí y van a votar a Vox. Oye, chico, que Vox es un partido que no cree en las instituciones, es un partido xenófobo, es un partido que donde ha estado dinamita, como dijo Emerson, va poniendo bombitas en cualquier espacio institucional para ir en detrimento de las instituciones. Y jode, tío, porque, o sea, así te lo digo, porque en España se han conseguido este tipo de cosas con mucho dolor y con muchas luchas. Para que vengas tú desde tu situación venezolana a extrapolarlo todo. Bueno, ya me emocioné. Y no nada más pasa, ojo, con los venezolanos. O sea, porque yo también aquí, yo, por ejemplo, que hay una persona que, como dice Karina, no tengo ningún tipo de vínculo de vista, es amiga de la amiga de la amiga de una amiga, porque yo con esa gente nada que ver, que es de padres mexicanos. Y ella siempre está tratando como que de forzar un proceso de blanqueamiento cultural que es la cuestión de risa. O sea, yo la veo y yo lo que hago es pensar. Es una jeva que va todo el tiempo y quise jugar golf, que intenta como que codearse. O sea, ella cuando echa los cuentos y tal, que los filtros que ella pone, que si en las aplicaciones para buscar pareja, es que si blanco o azul y no sé qué. O sea, un montón de cuestiones que ella dice que ella, marico, tú la ves así como me ven a mí o cualquier otro venezolano que esté acá, mexicano o lo que sea, y te das cuenta que eres latino, punto. Porque somos latinos, es nuestro rasgo, ya está. Entonces esa chama se crió en una familia mexicana que habla español desde que se levantan hasta que se acuestan. Y tú hablas con español, I'm so sorry, I don't speak Spanish. I don't get it. Y como que, mami, no seas mentirosa, por favor. No seas ridícula. No pides tamales en tu casa. Entonces, como que, marico, toda esa gente, o sea, como que es un montón de lo que decía Fran, al final hay gente desclasada, que llegan aquí con la idea de que no, que está ahí Tokia. Entonces todo esto mucha gente lo mete o lo justifica con el proceso de adaptación cultural, porque hay que adaptarnos. Marico, ¿qué te vas a adaptar si este es un país hecho de migrantes? O sea, el único pueblo originario acá eran los indígenas, que vivieron además un proceso de que, como en todos nuestros países, que los mataron a todos y el resto fue una mezcla cultural de todos lados. O sea, que el 30% de este país habla español, o sea, entiende español. Y hay un montón de datos más que te dicen el tema de toda la mezcolanza cultural que hay en los Estados Unidos. Entonces, nada. Y volviendo con el tema de los venezolanos, que obviamente es como el temita que más nos preocupa, nos indigna y todo esto a todos nosotros, es ese venezolano mayamero en mayor medida que llegó a Estados Unidos pidiendo asilos políticos falsos. ¿Y por qué digo pidiendo asilos políticos falsos? Porque es verdad, están huyendo de una dictadura, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí para tú poder pedir un asilo político, tienes que presentar un caso ante emigración. Y un caso de persecución política, bueno, es persecución política. Entonces, literalmente, es un poco de gente que se inventó un montón de cosas, que empezó a firmar un montón de cuestiones y a partidos políticos que empezaron a pagarles para que les dieran actas de cuestión, inventaron a hacer montaje de fotos y no sé qué, para montar asilo falso. Entonces, esta gente, después empezó a hacer como un proceso de resistencia contra las personas que venían por la frontera y a criminalizarnos a todos por igual que son criminales. Todos son unos criminales, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de toda la gente que entraba por la frontera es gente trabajadora, punto. Entonces, que hacen más bulla porque, bueno, son negritos, no sé qué, o tienen el fenotipo típico, qué sé yo, de las zonas populares de Venezuela, esa es otra cosa, porque te hará más bulla. Pero cuando entonces el enchufado de Miami, que está blanqueando capital con la plata que se robó de todos los venezolanos, pero es blanquitos o azules de un apellido rimbombante, ahí nadie dice nada. Se hacen amigos de ellos, porque, bueno, conozco varios casos. Entonces, esa hipocresía constante en la que vive toda esta gente y que al final es lo que decía Ana, ¿no? Es odiarse a sí mismo, no quererse a sí mismo, porque apoyar al final a un tipo. O pretender decir, es que no, ¿sabes qué? Yo por apoyar a Trump o por intentar vivir ese proceso de culturización y adaptarme, lo que sea, yo me voy a salvar. No te vas a salvar porque el discurso de Trump no tiene filtro y no distingue entre buenos y malos. O sea, el discurso de Trump habla y generaliza de todos los latinos por igual, todos los negros por igual, todas las mujeres por igual, todos los gays por igual, etc. Entonces, como que al final es la resistencia de la diversidad contra, marico, unos líderes que quieren buscar mecanismos para buscar el blanqueamiento de la sociedad. Eso es todo. Y que además, y aquí ya les paso y les cebo la palabra, muchos de estos venezolanos y tal, o bueno, muchos cubanos también, porque también está el tema que yo del fondo puedo entender, ¿sabes? Como que esa predisposición que pueda haber contra la izquierda, porque en muchos casos la izquierda mundial ha sido cómplice y fue cómplice del chavismo por mucho tiempo. Pero, coño, Trump está diciendo abiertamente que prácticamente va a formar una alianza con todos los dictadores que sostienen a todas estas dictaduras de izquierda en nuestros países. Cuba. Bueno, de Cuba no he hablado, pero el caso de Rusia, que es muy grave, el caso de Corea del Norte, que es muy grave, el caso de China, que es muy grave, y ayer el señor decía un discurso que muchas veces estos nuestros aliados, que bueno, al final es Occidente, la OTAN, etcétera, son peores que los que nos han querido vender históricamente como nuestros enemigos, que son estos tipos, que son el sostén del chavismo o del castrismo en nuestra región. Entonces es una cuestión que tú dices, es incomprensible. Yo, de verdad que es incomprensible. Y ver cómo se alimenta la desinformación, que ya tú mencionaste dos casos importantes de lo que ha dicho, de gente en Springfield, pero bueno. Haitianos, haitianos, ahí está. Haitianos que comían animales domésticos y de gente que pasa la frontera y que ahora lo que viene de Latinoamérica son puros expresidiarios, o sea, gente con causas legales y locos, que están abriendo los manicomios y están entrando los locos. O sea, que tú, yo creo que el que recibe ese discurso, o sea, ¿qué tienes tú en la cabeza? ¿Qué tan alejado estás tú de un latino o de un haitiano para creer, ¿no?, este tipo de discurso? Y además que nosotros en Venezuela o en Cuba se vive una desinformación increíble. O sea, hay un chico cubano que conocí aquí, bueno, un chico no, ya tiene unos cincuenta y pico de años. Y me dijo, o sea, hay tanta desinformación en Cuba que yo me fui para Venezuela y yo no sabía, o sea, yo sé que los medios cubanos desinforman, pero no sabía el grado de, bueno, de mal que estaba Venezuela. Y fue y me dijo yo, tú sabes, yo pasé hambre. O sea, yo no me podía explicar que lo que vendían los medios cubanos y lo que sucedía en Venezuela era, no solo que uno entiende que el gobierno cubano nos miente, pero no a ese grado. O sea, él me dijo yo pasé hambre, yo después me fui a Haití. O sea, imagínate que él en Haití la pasó mejor que en Venezuela. Pero bueno, sí, cuando me dijo eso yo tuve como un dolorcito aquí. Pero lo que quiero decir, en Estados Unidos tienen información por todos lados. O sea, tú puedes ver en los índices y todo. O sea, yo mismo hice ayer una búsqueda estúpida y vi que solo el 1% de las personas que entran ilegalmente, que ni siquiera es que ya entran al país, sino lo que llaman el encuentro, ¿no? Que al menos como que pasa la frontera. El 1% tiene alguna causa, que puede ser que chocó, ¿sabes? Entonces, si tú de verdad estás interesado en entender al otro y en convivir con el otro, pues tienes la información para hacerlo. Yo entiendo a la gente en Cuba, entiendo a la gente en Venezuela, pero tú que tienes toda esa información alrededor, entonces, ¿qué tienes tú en la cabeza? Y también, Ana, es como el tema de querer engañarse a Jury, porque sí, no, porque entonces es como todo el mito del tema alrededor de Trump, que es un liderazgo fuerte, que él sí va a poner orden contra Cuba y contra Maduro. Marico, ¿acaso Trump ya no estuvo cuatro años en la Casa Blanca? Probablemente en la época, además de esta, mayor vulnerabilidad del chavismo, que fue cuando también la comunidad internacional no reconoció los resultados de aquellas elecciones presidenciales del 2018 y 60 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. Si de verdad Trump hubiese querido hacer algo contundente que pudiera ponerle fin al chavismo, salvo la estrategia fracasada de las sanciones que no han funcionado con Cuba y no han funcionado con Venezuela, no lo hubiese hecho. Claro que lo hubiese hecho, es que no hay manera. Estados Unidos no se va a meter en un tema de invasión, porque eso quedó en el pasado para el tema de este país. Una simplicidad. Es una fantasía, porque para la política internacional de este país, eso jamás va a pasar por el Congreso, nunca. Después del desastre que se vivió en Irak, después del desastre que se vivió en Afganistán, etc. Entonces es como también quererte ilusionar. Y aquí, Fran, perdón que me extienda. Una de las grandes males que yo puedo identificar con Trump, más allá del tema de las sanciones, que son discutibles, y yo sí creo que debe haber una política de sanciones quirúrgicas que le jodan la vida a los enchufados en Venezuela, a la jerarquía del chavismo, pero también a los enchufados que están regados por el mundo, viviendo la gran vida y disfrutando la plata de nosotros, y que en eso Estados Unidos pudiera ser mucho más, y ha sido ineficiencia. Y es parte también de todas las quejas que yo puedo tener contra el gobierno de Biden. Pero de ahí a pretender que fue lo que nos pasó, y aquí iba, que fue ese proceso de vendete uno que nos desorganizó, porque al final, desde 2018 hasta ahorita que se organizaron los venezolanos para la elección presidencial, en Venezuela no había estructura que enfrentara la dictadura. No había. Porque en ese proceso de 2018 con Guaidó, etc., todo el mundo lo que hizo fue empezar a fantasear con una invasión que nunca ocurrió. Entonces el tipo, la verdad que sí que le hizo un grave daño a la resistencia democrática venezolana, porque con toda esa vendedera de humo, y todas esas potas de humo que es su política, que al final es vender mentiras, bueno, uno de los factores, ¿no? Influyó a la desorganización de la oposición, que ahora, bueno, ya es diferente, porque los venezolanos se organizaron para este proceso electoral que pasó. Sí, o sea, yo quiero decir varias cosas, porque han dicho muchas cosas interesantes. Primero, con el mito este, de que los inmigrantes comían mascotas, que es un símbolo venenosísimo sobre este odio visceral y tal. Hay una, hubo, creo que fue una profesora en ese, ahí en Springfield, que dio unos datos estadísticos sobre la influencia de esa migración haitiana a la ciudad y los números, o sea, de sitios que estaban económicamente devastados, donde no había ningún tipo de crecimiento, comercio y tal, los tipos han levantado a la economía local. Esto es lo que la Organización Mundial de Comercio, todos los grandes estudios del mundo, determina sobre la migración. La migración es un fenómeno que conviene. En los países de baja natalidad, como es Estados Unidos y la Unión y Europa, necesitan la migración, porque las bases, porque la pirámide de las pensiones necesita una base, que hoy en día no la tiene. No se puede hablar de fenómenos como la España vaciada o la zona rural abandonada y a la vez de una invasión migratoria, porque no pueden convivir esos dos discursos. La realidad es que se necesita muchísima gente y se necesita que los inmigrantes pagan impuestos y tienen familia, cosa que es fundamental en el futuro económico. ¿Tú crees que los demócratas y la izquierda socialdemócrata europea es idiota? ¿Tú crees que si ellos realmente no les conveniese la inmigración, la dejarían? Ahorita vi, ahorita vi, para complementarte, que en un pueblito de España, de hechos, vi un reportaje que era un pueblito que estaba quebrado de habitantes, era casi 30, y llegaron casi 200 venezolanos y el pueblo agarró vida de repente. Ahora es que no lo necesitan, ¿cómo me van a doblar de una España rural vacía y a la vez de un problema migratorio? No es compatible. La migración en todos los estudios universitarios del mundo conviene. Ahora bien, seguimos, porque es que, ¿cuál es el problema? Que lo hemos dicho muchas veces en este podcast del tema de, bueno, que lo hemos definido con el tema de populismo, el enemigo interno, el enemigo externo, estas derivas autoritarias, Donald Trump, hace poco salió una que trabajó en la Casa Blanca con él que escuchó a privado que Donald Trump admiraba a Maduro, ¿no? Porque entonces resulta que este tipo, lo que pasa con Donald Trump, que es un capitalista, bueno, que es un pijo, porque él es un pijo, ese dinero no lo hizo él, ese dinero lo hizo su padre, él es un heredero. Lo que hizo fue quebrarlo, porque aquí le hubo mil bancarrotas, porque el mito de que es un excelente empresario es mentira, es mentira. Ese self-made man que se quiere vender, de que él es un gran tipo, tal, no es verdad, porque él es un hijo de un millonario. Este tipo tiene un culto patológico, casi que se pega con la película de esta American Psycho, este culto patológico de un hombre, el tiburón, no sé qué tal, y ahora lo ha extrapolado a lo político. una admiración por Putin, que es un dictador de los peores, torturador, que viene de un servicio secreto, que ha hecho barbaridades, ahora aparentemente admira a Maduro. Claro, admira a Maduro porque el tipo admira esta tendencia autoritaria, y es lo que defiende el hombre fuerte. Eso, una democracia como la estadounidense, si realmente tú quieres ser un latino integrándote a un nuevo sistema, pues defiende los valores demócratas estadounidenses, y defiende los padres fundadores y la lucha en los derechos civiles de Martin Luther King. No defiendas las derivas autoritarias neofascistas de Donald Trump y de Donald Trump. Ahora bien, ese es precisamente entonces el problema, no es que, porque lo pusimos en un momento personal con los venezolanos, no, no es que a mí me caiga mal Donald Trump o que tú eres progres o que no, no, sino que el sistema democrático, el sistema democrático que necesita un pacto con el otro, que necesita instituciones fuertes, que necesita convivir con tu adversario político para hacer políticas país, porque si unos adversarios políticos no se ponen de acuerdo, un país no puede salir adelante. Los mayores avances en la historia de Europa o de Estados Unidos han sido cuando dos partidos contra ellos se ponen de acuerdo, pero no, este insufla el odio y es tan feo y preocupante y con esto voy terminando, es tan feo y preocupante este culto al odio, o sea, esta nueva forma narrativa en la política y más en Estados Unidos que es tan importante y que da el ejemplo a todo el mundo de cómo se llena de odio, de odiar a este, odiar al otro que es completamente y es lo más fácil, ¿sabes? Es lo más fácil, es muy triste. Sí, sí, y eso que, sí, es que creo que es un tema que nos toca y bueno, dijimos que capaz este discurso extremo o violento a veces atrae a las personas con bajo nivel educativo porque bueno, nosotros en las universidades, incluso en los liceos, pero sobre todo en las universidades, estamos en contacto con el otro y creo que si existiese algún un mito, un bulo de esto súper de que, no sé, los negros comen gatos y que los latinoamericanos la mayoría somos malandros, se deshacen, porque te haces panado mexicano, tu amigo es laitiano, etcétera, pero bueno, nosotros tenemos los que tuvimos el privilegio de estudiar en universidades, tenemos ese cercamiento y se derivan esos muros que se arman a veces a partir de la ignorancia, pero también está al lado de los multimillonarios o los millonarios que quieren que el status quo le conviene y que además ignorantes porque para tus empresas muchas veces son migrantes como tú dijiste, hay muchos datos que o sea, los populistas pero es que el trabajo ilegal, ese es el problema, que en Estados Unidos les conviene el trabajo ilegal, o sea, ellos están sostendiendo una red de trabajo ilegal, sí, sí, ni siquiera porque también los otros pagan impuestos, pero bueno, quiero decir que también se tocan entre esos dos extremos y además de eso digamos que la derecha y bueno y la izquierda, o sea, el populismo y los que empiezan a pasar en línea hacia el fascismo, ¿qué es lo que están haciendo últimamente? Darle duro a las instituciones, ¿no? Empezó con el tema de, bueno, que son unos ñoquis, la burocracia, que hay demasiados administrativos públicos empezaron y eso empezó a quitar, bueno, y que el trato que solo tenemos con la administración pública generalmente es de lenta, que ves que uno está sellando y el otro lo engrapa, claro, y eso va, ese es el trato del ciudadano de pie y eso va desprestigiando una institución que si bien tiene y necesita cambio, nosotros no podemos palpar posiblemente porque nacimos en democracia, aquellos que tuvieron el privilegio de nacer en democracia, que esa institución a la que criticamos y que merece cambio son instituciones que permiten que tú tengas un juicio justo, son instituciones que permiten que tú puedas vivir en sociedad de una forma, bueno, digna, medianamente digna, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este extremo que, bueno, a la mierda las instituciones? Y no solo las instituciones, sino también le golpea a las instituciones de conocimiento, o sea, que te diga todo un sistema de salud que las vacunas es el mejor paso para combatir el COVID y tú lo desmientas, que te diga la agencia meteorológica que existe un cambio climático y tú lo desmientas, o sea, golpea a todas las fuentes de conocimiento y a todas las instituciones y eso nos deja a nosotros a la deriva. Cuando tú no tengas nada de eso, que te vas a fiar de un bicho en TikTok que sale diciendo que la tierra es plana, ¿de dónde vas a sacar la información? Sí, lo de la posverdad que es muy peligrosa porque, o sea, a pesar de que yo siempre fui un poco posmoderno en ese sentido, esa posverdad, o sea, ya que ni la ciencia, fíjate lo que pasó ahorita en Valencia con lo de la DANA y tal, o sea, las agencias meteorológicas dan una alerta, no se lleva, bueno, es un mal ejemplo, pero lo que decía Karina, la negación del cambio climático, no se cree en una institución, o sea, un candidato a una presidencia niega a los expertos científicos. Y que lo peor de todo este proceso de final que pasa por el tema del ser fanático, ¿no? Que el ser fanático y la construcción de este pueblo fanático que los líderes populistas siempre llevan adelante, es donde, digamos, emerge la creencia mucho más fuerte hacia teorías conspirativas que pueda decir el líder que hacia los hechos. Ustedes han hablado de mucho, el cambio climático, etcétera, pero también está el tema económico y que aquí muchos dicen que no, que el tema de los partidos demócratas es que son comunistas, son socialistas. Bueno, la gran crítica hacia los regímenes socialistas y comunistas en el mundo entero ha sido el fracaso económico. Hoy día, agencias económicas internacionales, instituciones económicas internacionales, conservadoras incluso, o sea, que no son izquierdistas ni nada por el estilo, hablan de que Estados Unidos tiene una economía extremadamente fuerte que fue el país de los países desarrollados que más se recuperó después de la pandemia, que más logró recuperar el Producto Interno Bruto, que logró controlar la inflación de una manera más rápida y sin embargo, tú cuando escuchas gran parte de las razones por las cuales el votante trompista vota por Donald Trump es porque habla del caos económico, un país que tiene la menor tasa de paro en su historia contemporánea, que logró controlar la inflación, además, que fue de la mano con un proceso de alza de los salarios promovidos por el partido demócrata con bloqueos republicanos en donde pudieron intentar bloquearlo, entonces, te das cuenta que al final no importan los hechos, no importa la ciencia, importa la palabra que diga el líder y además que aquí también es otro tema interesante también que es toda esta cuerda de fanáticos hablan del tema religioso, bueno, que los demócratas están matando bebés que son el demonio y tal, en cambio Trump Trump es un ejemplo religioso, un tipo que está condenado por un tema de cuestiones sexuales contra una mujer y que además tiene todas las investigaciones habidas y por haber o es de Dios religioso exactamente decir que vas a expulsar y criminalizar a no sé cuántos millones de migrantes, entonces esa gente vive en un mar de contradicciones donde la posverdad al final es lo que se asoma, la construcción de esa narrativa y esa verdad que no existe realmente y que no está aprobada y que no es un tema no, que eso es mi verdad, no es tu verdad, eso no existe, lo que tú estás diciendo no está respaldado por datos y yo creo que en este tipo de escenario a pesar de que a mí también yo soy medio defensor de algunos aspectos de la posverdad, yo creo que sí es importante como rescatarlo y además ya como también para ir cerrando y en esta construcción esta radiografía rápidamente lo que es el populismo trumpista hay demasiado ejemplos que te refuerzan y que te dan demasiadas alertas rojas de que coño estás haciendo votando por este tipo cuando van a decir ahorita el tema de las instituciones que fue lo que ellos llaman el deep state que es el estado profundo y tal que manipula todo y mantiene el establishment y todo aquello bueno un claro ejemplo también de ataque que además los venezolanos deberíamos ver porque nos pasó a nosotros fue el tema de la desestabilización a las instituciones a partir de la derrota electoral de donald trump en las últimas elecciones el tipo perdió las elecciones y las perdió legalmente en estados republicanos como george el secretario de estado estuvo amenazado por todas estas hordas de colectivos y los invito además a ver un documental que está en hbo sobre el tema y ustedes ven las similitudes de personas armadas a las afueras de los que eran encargados de contar los votos para amedrentarlos para que intentaran voltear el resultado de la elección llamadas de trump a oficiales republicanos que ya ese partido republicano como tal yo creo que ya ni existe ese es el partido de trump porque también vemos por otra parte un montón de oficiales y altos cargos del partido republicano el 90% del gabinete de trump su vicepresidente no lo estará apoyando en la reelección eso te dice algo y que además luego hayas intentado dar un golpe de estado a través de asaltar el capitolio que fue a lo que vimos los venezolanos cuando asaltaron el capitolio en venezuela nuestra asamblea nacional y la oposición más nunca pudo sesionar allí y a partir de ese momento murió la asamblea nacional que nosotros elegimos democráticamente con la diferencia de aquí la institucionalidad de estadounidense lo paró lo paró lo paró en seco en nuestro caso ya era muy tarde entonces lo que yo creo y es lo que ustedes decían de que nunca es de un día para otro es un proceso continuo de debilitamiento institucional es que bueno es un momento propicio para pensar reflexionar todo esto más allá de tus preferencias ideológicas de izquierda o de derecha y cuidar la democracia que yo creo que es lo que nos dan esos espacios con sus efectos y todo bueno espacios de libertad para que podamos seguir expresándonos y teniendo bueno viviendo la manera más digna posible escúchame yo voy a hacer mi última intervención un poco que bueno lo de esta mujer la hija de Chini del antiguo o sea que hay un montón de republicanos serios de la rama seria entre comillas republicana que no apoya a Trump yo creo que ese partido realmente Trump le ha hecho más daño bueno lo reventó yo eh oye pero se me olvidó lo que te iba a contar que había pasado con el partido republicano lo de las instituciones por ahí era bueno mientras piensas decir que claro yo me siento súper rara ahora en esta época de mi vida defendiendo instituciones casi que a las farmacéuticas entonces pero porque antes uno era crítico a ellas pero para mejorarla y tenías que investigar un montón para poder digamos promover que digamos una solución porque como dice Emerson o sea tenemos una democracia imperfecta pero es lo mejor que hemos tenido entonces si nosotros queremos mejorarlo no no ir para atrás porque volarte todo lo que se ha construido pues tú me dirás entonces no tienes tú que estar escuchando un tipo que no sale de su casa tipo que está ahí con una antena de con papel aluminio sobre qué hacer en el mundo en vez de tú investigar con gente sella que se está creando conocimiento y bueno hacer una crítica que son realmente factibles que porque todos tenemos nuestras dudas hacia cómo hemos crecido pero bueno lo último que voy a decir y que me parece muy importante porque además no solo porque me atañe como mujer sino que uno de los discursos como que más discutí o sea el discurso creo que la línea que más se está disputando en el discurso estadounidense en las elecciones que es el aborto y no lo hemos dicho ya lo hemos hablado en el whatsapp entre nosotros pero no lo hemos dicho yo creo que eso es fundamental que entender que el cuerpo de la mujer digamos no puede ser seguir siendo aunque ellos tenían un avance importante de hace 70 años con un caso muy famoso en donde se fue empezó a hacer porque yo ayer dije ley y Emerson me corrigió y es un derecho institucional el derecho al aborto pues esto se ha retrocedido en el 2002 donde se aprobó que se retirara este derecho constitucional yo creo que las mujeres tenemos que defender nuestra autonomía de nuestro cuerpo y porque además han pasado casos gravísimos y dejar esto a que cada estado 2022 en 2022 bueno hace dos años dije que 2002 ah perdón 2022 perdón bueno eso que hay que defender nuestro cuerpo y nuestras instituciones pero que no entren en nuestros cuerpos pues digamos y casos muy extremos que hemos leído de gente con hemorragia con gente con violaciones o sea todos esos casos tienen que ser revisados y no puede pasar por una tabla de raza de tipos que están metidos en un congreso o ni siquiera y que no entienden ni siquiera el cuerpo femenino que hicieron entrevistaron a gente y la gente le decía y las mujeres le vienen la menstruación que día el primer día del mes o tienen y la gente decía y los hombres entrevistados decían que sí el primer día del mes un 20% o sea que alguien que no entiende ni el cuerpo femenino esté decidiendo leyes que atañen al cuerpo femenino digamos un verdadero abuso institucional y eso no del partido y además el partido del estado pequeño y no sé qué para complementar lo que dijo Ana Fran y después si quieres tú cierras el episodio que justamente Trump en un discurso hace tres días una cosa así decía que él iba a ser el gran protector de las mujeres quisieran o no quisieran palabras textuales quisieran o no quisieran es un tipo que claro bueno que está excusado además un montón de cosas sobre estas y de abuso sexual etcétera y que además un tipo aquí ya en tema vamos al tema de las percepciones un tipo al cual a su propia esposa le da asco ustedes lo ven en las cuestiones cuando tienen que primero tenían toda la vida que no se les veía juntos y ahorita coincidieron en el último meeting del congreso fascista de Estados Unidos que fue en Nueva York en donde dijeron esto que los puertorriqueños eran una isla de basura y todo aquello y tú ves que la tipa ni lo toca o sea el bicho le fue dado un beso como en la boca tipo normal y la che le volteó la cara en pleno público porque el tipo es detestable es abominable es asqueroso un tipo además que ya aquí fuera de cualquier tipo ya de discusión seria Frank tú lo ves y es una vergüenza marico el bicho ya no sabe hablar desvaría dice estupideces la gente se va se queda callado por media hora empieza a poner música y empieza a bailar o sea una cuestión que ya es el ridículo que ahora además aquí no puede parar y ya en otros elementos más como superficiales como yo siempre digo el tema del populismo Trump ajá dividió la sociedad entre buenos y malos creo el enemigo interno que son los migrantes los negros las minorías las mujeres los gays y todo aquello ahora el enemigo externo aparentemente son los aliados históricos de Estados Unidos que mantienen en gran medida Estados Unidos y Europa seguros pero también la teoría de la conspiración todo el discurso de Trump no se basa en hechos no se basa en ciencias se basa en teorías de la conspiración que cuando tú vas y lo confrontas contra los hechos se cae absolutamente todo el discurso y otros aspectos más como superficiales del populismo es el tema bueno de lo demagógico y de querer hacer como todo este tipo de cuestiones clientelares demagógicas de quererte vender ajuro porque sí como que digamos con tus masas y todo aquello entonces ahora el tipo en vainas de basura con vainas de chalecos de no sé qué que se metió en McDonald's o sea toda la receta del típico líder mamarracho populista que ha destruido nuestros países que esto es lo menos grave acompañado de todo lo horroroso que ya hemos discutido en todo el episodio entonces nada si puedes votar no votes por esa basura de personas yo lo que quería decir como para que lo del tema institucional ya con esto cierro es que hasta el partido demócrata se está preparando para que ellos ceden por ganados antes de tiempo porque ya han practicado esto como lo del asalto al congreso o sea que en Estados Unidos ya no es potencialmente una amenaza institucional es la amenaza a las instituciones son unas especies de pequeños golpecitos como lo que intentó hacer el Capitolio de dinamitar la estructura de Estados Unidos que es una estructura institucional de hace 200 años y con esto termino mi amigo Daniel Naranjo me dijo una cosa que es muy importante que pasa hoy en día y que se llama la simetría de la estupidez uno las personas o sea este tipo de gente y esta nueva forma de hacer política esta nueva forma de negar el conocimiento dice la tierra es plana están confabulados no sé quién el enemigo entonces las personas pasamos más tiempo desmintiendo las estupideces de la gente que ellos diciendo estupideces entonces estos se dedican todo el tiempo a decir millones de cosas falsas de bulos de falsas cosas tal sembrando la desinformación y estamos todo el día nosotros tratando de demostrar que no es así pero entonces ellos ganan tiempo ganan tiempo extendiendo estos bulos no votes por Donald Trump si eres latino por favor y gracias a las mujeres que todos los datos dicen que son las que están salvando la patria en esta elección votando contundentemente por Cámara Harris a diferencia de los hombres que lamentablemente son unos tarados aparentemente en su gran mayoría que están votando por el troglodista mayor Emerson al inicio dice estás de acuerdo con Donald Trump quédate porque te podemos dar datos y en verdad lo que ha hecho es putear alrededor de todo el capítulo bueno la idea es que ya después de tanta cosa ya se convence si ya hasta aquí no logramos convencer bueno eres parte del problema eres un idiota chao nos vemos en el próximo episodio de nadie nos pregunta chau Gracias por ver el video.